Las buenas noticias del gobierno de la ciudad continúan aquí en la central mayorista, la central de abasto de la ciudad de Villavicencio. Una tabla de salvación presentada por parte del gobierno de la ciudad y los mismos comerciantes buscan que esta empresa salga avante y en especial que se preste un buen servicio. Alcalde Juan Guillermo Zuluaga, ¿de qué se trata esa buena iniciativa para beneficio de la central de abastos? Noé, la central lleva muchos años en una situación difícil. Quienes han hecho la apuesta desde hace 15 años más o menos, siguen sobreviviendo. Desarrollando una actividad que debería ser mucho mejor. Y llevamos 15 años como un corcho en un remolino, dando y dando vueltas. Hoy, después de una larga deliberación en una propuesta conjunta del Consejo de Administración, del señor administrador y de nosotros como representantes del gobierno municipal, se ha logrado un muy buen principio de acuerdo. El municipio es propietario de unos locales. Y la administración nos ha hecho la propuesta, una propuesta muy interesante que nosotros ya hemos estudiado, hemos avalado y la vamos a formalizar en una asamblea. Eso le permitiría a esta central que está en un punto estratégico de Villavicencio, despegar y convertirse en un gran centro de acopio. Y en una central, en un sitio que le preste los servicios de calidad, que preste los servicios a buenos precios a todos los ciudadanos de Villavicencio. Yo aspiro que esta, que creo que es una de las últimas, sea acogida por la asamblea, sea desarrollada por la administración de la central, porque el Consejo, además de administración, la está apoyando y que finalmente la central despegue, sea generadora de empleo, sea un motor del desarrollo regional y finalmente esto tenga un final, como todos lo están añorando desde hace casi 15 años. Siguen buenas noticias también con el tema de socialización de obras, proyectos que están adelantando en la ciudad de Villavicencio y sobre todo obras que están beneficiando a la comunidad. Casi todos, o casi no, todos los días estamos recorriendo la ciudad, anunciando obras, iniciando obras o supervisando obras. El año pasado finalizamos con muchos procesos contractuales a los que se les va a dar inicio en estos días y en el mes de enero y febrero estamos terminando otros procesos contractuales para seguir haciendo obras. Este es el año de la transformación, este es el año en que los ciudadanos de Villavicencio van a seguir viendo a Villavicencio transformarse y todos los días anunciando obras, todos los días inaugurando y todos los días dando arranque a lo que le va a cambiar la cara a nuestra querida capital. En otras palabras, ¿nosotros cumplimos? Nosotros cumplimos, eso lo vamos a desarrollar en el transcurso de este año. Lo dijimos en muchas ocasiones y ahora lo podemos decir con la boca llena y con la frente en alto. Nosotros cumplimos. Muy amable señor alcalde, precisamente con esa frase, nosotros cumplimos desde la central de Bastos, los proyectos, las obras y las ejecuciones del gobierno de la ciudad. Con la cámara de Juan Manuel Sierra, Noé Peñalosa Rodríguez, en la información.